Hola mis hermanos, buenos días, es un gusto saludarlos. En este domingo 19 de noviembre del año 2023, hoy tenemos un acontecimiento especial. La Iglesia, en cabeza del Papa Francisco, nos ha invitado a la Jornada Mundial de los Pobres. Una ocasión para hacer concreta la caridad. Ojalá que hoy puedas invitar a tu casa, en tu mesa, a alguien más necesitado y pueda compartir tu tiempo, tu comida, escuchar, orar. Que el Señor bendiga esa generosidad aprendiendo a ver a Cristo en esos hermanos necesitados. O si puedes, en tu casa, en tu cuadra, hay alguien, o en la calle, y se puede compartir algo de alimento para que lo pueda consumir, hágalo, por amor a Dios. Señor, gracias por este nuevo día. Gloríficate en la vida de las familias que hoy se reúnen para celebrar la Eucaristía. Ven a bendecirlos y a sostenerlos con tu bondad y misericordia. Entregamos la vida de los enfermos, la vida de aquellos que se encomiendan en nuestras oraciones. Amén. Hermano, la primera lectura en este día nos habla de la belleza de una mujer temerosa de Dios, que no se deja fascinar por la belleza. Y dice con claridad, fugaz es la hermosura. O sea que la belleza no tiene que ver con la exterioridad. Esto exterior pasa. La belleza tiene que ser interior. Y tiene que ver con ese equilibrio entre hacer la voluntad de Dios y los caprichos personales. Abrir el corazón para que Dios sea conocido y amado de la tarea, es lo que usted tiene que hacer. Y luego dice que una mujer haciendosa es más valiosa que las perlas. Oiga, usted no es bella por un peinado. No, no. Usted es bella por su nobleza, por la capacidad de hacer el bien, sobre todo por el temor a Dios. Es una mujer haciendosa, que trabaja, que se esfuerza. Y dice, eso será una causa de bendición enorme para la vida de la familia, para su esposo, para sus hijos. Y entonces, por eso dice, el que teme al Señor merece la alabanza. Y ahí está entonces el centro de la vida de cada uno de nosotros como cristianos. El Salmo dice, dichosos los que temen al Señor. Usted tiene que ser dichoso. Si abres el corazón a Dios y le sirves. Y ahí está la clave, ¿no? Y pues la promesa dice, comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tres cosas bellas, ¿no? Si usted teme a Dios en un mundo en el que se confía más en el dinero, en la profesión, en el esposo, en la esposa, ¿no? Porque a veces hay amores así, que se idolatran y a Dios no se le teme, a Dios no se le busca. Cuando la tarea es buscar a Dios. Esa es tu misión, recuérdalo siempre. Entonces, si tú temes al Señor y sigues sus caminos, pues son dos cosas, ¿no? Dios tiene un camino que usted y yo tenemos que transitar. No te quedes. Ay, Señor, bendígame. Pero usted no está casado, usted no busca el matrimonio, usted no busca vencer ese pecado, esa debilidad. No se aleja de esas amistades. O sea, no hay compromiso. Pilas, revisémonos. Porque dichoso el que teme al Señor, pero luego dice, y sigue sus caminos. Así que, pídele a Dios en los días, Señor. Muéstame tus caminos. Bueno, entonces, ese que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá el fruto de tu trabajo. Será dichoso. Te irá bien. Si usted quiere feliz tu relación con Dios, tiene que notarse. Y te irá bien en todo lo que emprendas. Y luego vendrá una bendición de una mujer. Tendrás una bendición enorme. Si tú eres un varón temeroso de Dios, pues llegará una mujer según el corazón de Dios. Si tú eres una mujer temerosa de Dios, pues le pides a Dios un San José, pues vendrá un hombre según el corazón de Dios. Dios te quiere próspero. La segunda lectura, el apóstol San Pablo, los tesaronicenses, nos llama, dice que, Tengan cuidado, atentos, vigilen. Ustedes no viven en las tinieblas para que el día del Señor los sorprenda como un ladrón. No, no. Ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Ustedes no es de la noche ni de las tinieblas. Qué cosa tan bella, ¿no? Porque Dios nos llama a estar en vela. Y así dice hoy este bello texto de San Pablo, la primera carta a los tesaronicenses, capítulo 5, del 1 al 6. La primera lectura, para que pueda volver sobre ella, es Proverbios 31, 10, 13, 19, 20, 30 a 31. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, del 14 al 30, nos dice que el Señor nos ha regalado talentos. El talento es una medida. El talento no es una moneda. Es una medida. Entonces, es como un canasto, digámoslo así, que cabían 42 kilos. Eso es un talento. Entonces, a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, de acuerdo a su capacidad, dice el texto. O sea que el Señor te ha regalado a ti, compadrito, comadrita, dones y gracias, pero para que Dios se lo da, para que los haga crecer y multiplicar. Entonces, seamos generosos. Porque ese que recibió uno, recibió 42 kilos de plata, ojo, para hacerlo trabajar y producir. ¿Pero le dio pereza? A ver, ¿usted es perezoso o tiene la voluntad de hacer la voluntad? Así que, vamos a caminar en su presencia. Vamos a buscar que nuestros talentos se multipliquen con la tarea de todos. Señor, gracias por este nuevo día. Glorifícate en la vida de aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Danos el don de permanecer en tu amor. Bendice a los enfermos y a las familias. Y que tu gracia se manifieste y sea para tu gloria. Señor, bendito seas, alabado seas, glorificado seas. Bendice a las familias y a aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te guarde. Amén.